Con gusto, aquí en Meganoticias TVC, al columnista económico y financiero Mario Maldonado. Mario, ¿cómo estás? Un gusto y gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Qué tal, Paco? Muy buenas noches, me da mucho gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Gracias. Oye, a ver, ¿qué pensar? El fin de semana el secretario de Hacienda muestra un panorama bastante negativo para el futuro económico de México. Hoy el presidente dice, sí, estamos pasándola muy mal, pero ya vamos de salida, no nos pegó tanto, no nos endeudamos. Pues mira, tan pesimista lo que dijo el secretario de Hacienda, Arturo Arreal, el fin de semana, que hoy la bolsa cayó casi 2.5%, su peor nivel en las últimas jornadas, por lo menos desde junio, para un solo día. Esto claro que refleja el pesimismo del secretario de Hacienda, que más que pesimismo diría yo, Paco, es realismo, porque Arturo Arreal lo que dice es, a ver, por un lado ya nos gastamos los guardaditos, todos estos fondos de estabilización de los ingresos presupuestarios, los estatales, los fondos petroleros, casi todo eso se gastó el año pasado, cuando por cierto no hubo crisis, por lo menos no crisis global, la economía mexicana se mantuvo estancada. Y ahora este 2020, donde sí nos pegó el choque del coronavirus, que generó una crisis económica muy importante, ahí tuvo que echar mano de estos guardaditos, de estos fondos, que hay que decirlo, no son fondos que se generaron en el último año, sino vienen de años y quizá de sexenios o de décadas que se estuvieron ahorrando, ahorrando, y se gastaron prácticamente en dos años, en uno donde sí hubo crisis, donde se ameritaba echar mano de estos guardaditos. Eso por un lado. Por otro lado, dice Arturo Herrera, para la recuperación económica, pues va a ser muy lenta. ¿Por qué? Porque no hay margen fiscal, no hay margen para salir a contratar nueva deuda en los mercados internacionales, como por cierto lo está haciendo casi todo el mundo, casi todos los países están endeudándose para poder inyectar ese dinero a la economía, tratar de salvar el empleo, la quiebra de muchas empresas. El dinero ahí está. Bueno, lo que dice Arturo Herrera es saber, nosotros tenemos más o menos un porcentaje del 48, 49 por ciento, así inició más bien el sexenio del presidente López Obrador, del nivel de deuda respecto al Producto Interno Bruto, así es como se mide, más o menos el 49 por ciento del Producto Interno Bruto, nosotros estábamos, digamos, endeudados, habíamos pedido esa deuda en los mercados. Lo que dice Arturo Herrera es que no hay margen fiscal, porque si nosotros salimos a endeudarnos más, nos va a costar muy caro y luego lo vamos a tener que pagar en los próximos años, no nos va a alcanzar el dinero del presupuesto para cubrirlo. Eso es un poco el argumento de Arturo Herrera, pero ciertamente el presidente López Obrador, desde la campaña, él dijo, no vamos a contratar nueva deuda, pase lo que pase. Y pase lo que pase, pues es una crisis de tamaño monumental como la que generó el coronavirus, y pues ellos en el gobierno están con este asunto de que no nos vamos a endeudar. Mira, si tú le preguntas a muchos analistas, al consenso del mercado, de los expertos en temas financieros, me refiero a los bancos, a los organismos multilaterales, al FMI, al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, pues te dirán, yo creo que sí hay margen. El problema es que la política financiera del gobierno dice, yo prefiero no endeudarme, pues está bien. Yo donde veo el problema, Paco, es que tampoco están reasignando el gasto, el presupuesto hacia las actividades que sí van a detonar crecimiento económico, generación de empleos, y que son proyectos viables. El problema es que el presidente dice, ni me endeudo y tampoco reasigno el gasto porque yo mantengo mi gasto social en mis programas sociales y en mis proyectos de infraestructura, que son los cuatro que ya conocemos, el aeropuerto de Santa Lucía, la refinería de Dos Bocas, el corredor transísmico y el Tren Maya, que ese es el problema, que los expertos dicen, esos proyectos no tienen viabilidad y quizá algunos ni siquiera futuro. Y el gobierno sigue con esta necedad de inyectarles dinero. Y también el otro caso es Petróleos Mexicanos, que pues pierde y pierde dinero y el gobierno le sigue dando más y más dinero y beneficios fiscales. Ahí es donde viene el problema. Y el gran problema va a venir ahora sí para el próximo año, porque habrá muchos que piensan, bueno, ya estamos en la crisis, ya perdí el empleo o ya tenemos mucha, digamos, precariedad en términos económicos, pero el próximo año, donde el presupuesto va a ser más pequeño, ya lo anticipó Arturo Herrera, es decir, va a haber menos dinero por parte del gobierno federal gastándose en la economía, por lo tanto menos dinamismo económico. Eso por un lado. Y por el otro lado, como la economía va a seguir estancada, pues va a haber necesidad de ingresos fiscales, porque si no hay actividades económicas, si no hay consumo e inversión, pues no se están generando estos ingresos fiscales, que son más del 80, 70, 80 por ciento del presupuesto. Es decir, todo esto que es una bola de nieve va a terminar afectando al paquete económico, el presupuesto que va a entregar Arturo Herrera más tarde, el 8 de septiembre, a la Cámara de Diputados. Y en la Cámara de Diputados, pues tendrán que buscar cómo hacen ajustes para que le alcance a todos, digamos, los programas sociales, el gasto que hace el gobierno para pagar la deuda y todo. Ahí es donde va a apretar, porque ya no habrá guardadito, ya no habrá dinero, habrá, como bien dices, un recorte presupuestal y dónde van a acabar los programas sociales, dónde va a acabar el dinero para las grandes obras faraónicas. Ahí es donde estamos metidos en verdaderamente un problema y hoy, a la luz de lo que dijo Arturo Herrera, la situación no es nada positiva, nada halagüeña, vale el término. Mario, te agradezco mucho el comentario. Con mucho gusto, Paco, muy buenas noches. Que no sea la última, Mario. Por supuesto que no, aquí estamos cuando se necesite. Muchísimas gracias.